Tu amor nunca me falta Tus palabras, el mío está Pintas con tu mano mi futuro Redimes lo que debemos dar Aunque te falle quieres hablar Me quieres escuchar Si débil soy, me haces fuerte Tus fuerzas me das Hada, Hada Me amas y yo te amo Hada, Hada Te amo y tú me ases Tu amor nunca me falta Tus palabras, el mío está Pintas con tu mano mi futuro Redimes lo que deformado está Aunque te falle quieres hablar Me quieres escuchar Si te abren soy, me haces fuerte Tus fuerzas me das Tus fuerzas me das Hada, Hada Me amas y yo te amo Hada, Hada Te amo y tú me amas Runes mi face Tú eres muy pánido Tú eres muy pánido El encuentro madre Hada, Hada Records listener Habla, habla, me amas y yo te amo Habla, habla, me amas y yo te amo Habla, me amas y yo te amo